Más que contento con el desarrollo del torneo, con la gran cantidad de gente que viene acompañada a la selección. Ayer nuestra selección juvenil tuvo un duro partido contra el clásico rival que es Río Grande, con un gimnasio lleno, con gente que vino de Río Grande, gracias a Dios se pudo alzar con una victoria y hoy está entre los cuatro mejores del torneo. Nada para decir y mucho para destacar con respecto a la organización por parte de la Federación de Futsal. Así que nada, contento y esperando que hoy nuestra selección también vuelva a jugar contra otro duro rival que es Comodoro, que en la zona ya no nos había ganado, pero esperemos que hoy nuestra selección tenga una revancha y pueda seguir avanzando hacia la final. ¿Precisamente en qué instancia de este torneo nos encontramos? Hoy empiezan las semifinales, juega Ushuaia-Comodoro, hoy juega Mendoza, otro buen equipo, frente a Tucumán, que también ahora ya quedaron los cuatro mejores y nada, hoy ya es a vida o muerte, el que gana sigue y el que pierde se va o juega por el tercer y cuarto puesto. Así que nada, invitar a la comunidad que siga acompañando a nuestros chicos que tienen una gran ilusión. ¿El nivel es muy bueno por parte de todos los equipos? Sí, la verdad que yo me sorprendo del manejo de balón que tienen los chicos, es terrible cómo pisan la pelota, cómo juegan, el futsal cada vez ha evolucionado más en lo que respecta a la táctica y a la técnica, así que uno ve estos chicos y se sorprende, y lo que deseamos es el año que viene poder tener el torneo de futsal de mayores. Y en cuanto a lo que es precisamente la estructura, donde se está desarrollando el torneo, bueno, ¿en qué situaciones se encuentra? ¿Se han hecho las mejoras que se habían planificado? Sí, estuvimos trabajando muy duro para poner la cancha en condiciones, hoy la cancha, lo dicen todos los equipos que están participando, de las buenas condiciones en las que se encuentra, nada, tiene la calefacción, las gradas en condiciones, con toda la seguridad que se requería, por parte de la organización, así que pudimos llegar con las obras a término para poder disfrutar este torneo.